Mi nombre es Jorge Manrique, entrenador de la categoría 2003. Esta categoría cuenta con 25 jugadores, todos muy bien dotados técnicamente, que nos permitió desarrollar un modelo de juego basado en la posesión y la circulación del balón, generando constantes opciones de gol. Durante el torneo de liga del primer semestre, jugamos cuatro fases. En la primera fase terminamos terceros con 16 puntos, 25 goles a favor y 11 en contra, 9 partidos jugados. Ya para la siguiente fase se jugó un pentagonal final, en el que pudimos terminar primeros con 10 puntos, 6 goles a favor y 12 en contra. Ya para la fase semifinal, enfrentamos a Tigres RIT, un equipo muy ordenado, que trabaja muy bien con la pelota y hace un juego directo bastante efectivo, que pudimos solventar con nuestra organización defensiva y pudimos hacerle daño ganando 2-0 ese partido. Ya para el partido final enfrentamos a Monserrate, que venía también de ser primero en el pentagonal final. Un equipo muy ordenado, un equipo con muy buena disposición táctica, que nos incomodó por momentos el juego, pero que pudimos resolver 1-0 bastante cerrado y pudimos coronarnos campeones. Primero agradecerle a los jugadores, que son los protagonistas de todo esto, quienes con su trabajo y su respaldo pudieron alcanzar los objetivos que nos habíamos trazado. Luego agradecer a los padres, que fueron vitales en el acompañamiento, en el apoyo a los muchachos y el respaldo al trabajo que veníamos realizando, incluso en momentos de dificultad. Y principalmente al club que nos da la oportunidad de poder dirigir, de poder crecer profesional y personalmente, con todo el buen trabajo que realizamos, todo el cuerpo de profesores, parte directiva y parte administrativa. Mi nombre es Carlos Fernando Forigua Roldán, soy entrenador de Envigado Canteranos y actualmente estoy encargado de la categoría 2004 y la categoría 2006. En la categoría 2006 contamos con una base de 17 jugadores, en la categoría 2004 contamos con una base de 29 jugadores y futbolísticamente son dos grupos muy similares, ya que contamos con jugadores de riqueza técnica muy positiva y básicamente con los dos grupos se han venido aplicando los principios y los subprincipios que manejamos desde la metodología Envigado Canteranos, bajo el descubrimiento guiado y la asignación de tareas. Con la categoría 2004, en fase de grupos pasamos como terceros del grupo, jugamos fase octavos de final, donde vencimos a Newells, después jugamos los cuartos de final, teniendo una buena presentación contra Big Star y afortunadamente se logra concretar un trabajo muy positivo en semifinal, llegando hacia la final y disputando la final con Dragons Force, ganando 3-0 y consiguiendo el título también. Con la categoría 2006, es un proceso muy positivo al igual que la 2004, pero con un plus diferente, ya que salimos invictos del torneo, en todo el torneo no empatamos y no perdimos ningún partido, todos los partidos los ganamos. En primera fase pasamos como primeros del grupo, de 10 equipos, enfrentamos el pentagonal final, donde ganamos los cuatro partidos y quedamos en primera posición, enfrentando así la semifinal contra Racing Big Star, logrando un resultado de 4-0 a favor y clasificándonos a la final para enfrentarla contra Fair Play. En un partido muy emotivo, donde al final sea un resultado positivo del 3-1 y conseguimos así el título de Liga Bogotá. Especialmente agradecerles primero que todo a los jugadores, porque obviamente ellos son los que lograron este objetivo, tanto de la categoría 2006 como de la categoría 2004. Agradecerle a los padres de familia por brindarnos la confianza a nuestra institución de poder formar deportivamente y socialmente, éticamente a sus hijos. Y agradecerle también a toda la familia de Envigado Canteranos por la confianza, por el apoyo. Y nada, muchas gracias a todos. Mi nombre es Cristian Delgado, soy entrenador de la categoría 2009-2010 Liga de Fútbol de Bogotá Envigado Canteranos. En la parte metodológica hablamos de metodología Envigado Canteranos. Nosotros trabajamos por principios de juego en ataque y en defensa, obviamente, seguimos un orden con Morfociclo Patrón de Entrenamiento, donde le damos un cumplimiento a la ruta metodólica según el día de entrenamiento y o competencia. Nosotros llegamos prácticamente a la segunda ronda, donde se disputaron unos partidos muy, muy complejos. Pasamos de primeras en esa fase de grupos, tuvimos la oportunidad de seguir avanzando hasta la final. Fue un partido muy bonito, muy significativo para el club y para la gente que nos acompañó. Quedamos 3-3 con Independiente de Santa Fe, fuimos a penaltis. Y las cosas, por gracia de Dios y el esfuerzo de los muchachos, se dieron. Quedamos campeones. Los agradecimientos, el primer agradecimiento a Dios, el segundo agradecimiento al plantel, la confianza que nos da el profe Pombo, el profe Omar y el profe Ávila, a mis compañeros por su aliento. Les doy las gracias, y no solamente a ellos, sino también a las personas más importantes, que son los padres, los que me han dado y brindado la confianza para manejar el grupo. Y a mis jugadores que lo dan todo en la cancha en cada partida. Muchísimas gracias.